Porque Jindal en el fondo demostró que no tiene capacidad económica. Y en el propio contrato nosotros le dábamos la oportunidad de que la Jindal adquiera créditos por 1.400 millones de dólares con la garantía de la propia inversión de nuestros propios equipos, de nuestras propias áreas de contrato. Aspecto que era realmente bastante ventajoso para la Jindal, ¿no? Porque les permitíamos sacar créditos con la propia inversión que se realizaba en el proyecto. Hoy creo que eso a futuro ya no ha de existir. Vamos a tener la posibilidad de contar con empresas que realmente sí quieren invertir en nuestro país. En ese sentido concluyo señalando que bienvenido en la posición de Jindal. Si bien queda todavía algunos temas por procesar de acuerdo al contrato, lo vamos a hacer. Pero siempre con la esperanza de que vamos a tener una mejor compañía, una mejor empresa que permita a los bolivianos llevar adelante ese proyecto. Que lo que la Jindal estaba haciendo es simplemente capitalizar acciones e intentar invertir en base a nuestro potencial. Ellos no tenían capitales propios. Simplemente estaban especulando en la bolsa de valores nuestras, sus propios valores de ellos y de ahí tratar de invertir en nuestro país.